Bienvenido a CompuFede, computación inteligente y sencilla. Hola y bienvenidos de nuevo, el día de hoy vamos a ver a BabyDosh. BabyDosh me llamó mucho la atención porque hace poco un usuario del Telegram compartió una aplicación estilo Tap2Ware donde él muestra cómo puedes ganar BabyDosh. Y luego dije, pero BabyDosh es una coin ya establecida, este no es un iDrop, ¿de qué se trata esto? Me pongo a investigar un poco, entro a su página, en su página pues veo ahora sí que lo normal de BabyDosh. De hecho descubrí que tiene muchísimas cosas, tiene su inteligencia artificial, tiene su propio swap. O sea, tiene varias cosas que yo no le había volteado a ver para nada esta meme coin. Y dije, bueno, pues ¿de qué se trata? Dije, ¿cuánto cuesta esta meme coin? Pues me doy a la tarea de buscar en CoinMarketCap. Y en CoinMarketCap me doy cuenta que tiene este precio, que es .1234567801333, lo cual es una nada. Y dije, bueno, esto me recuerda un poquito a aquellos inicios de Shiba Inu, inclusive Dogecoin y todo esto. Y dije, bueno, y este tap to earn, ¿de dónde sale? Se los muestro. En estos momentos pues ya estamos viendo aquí lo que viene siendo el tap to earn de BabyDosh, pero yo no le he encontrado otra cosa más que le puedes hacer el tapping, en que si tú le das click aquí donde dice ganar, te vende tarjetas, que si tú las compras te da más este poder de minado por hora y vas obteniendo. Bueno, tenemos la parte de referidos y también tareas diarias, tareas diarias donde pues va recogiendo varias cantidades de su moneda, que en este caso pues no está dando nada ahorita, pero dije, bueno, ¿de qué se trata? ¿qué está haciendo? ¿Es oficial? ¿no es oficial? Pues aquí mismo en la página me da curiosidad, bajo, veo, no encuentro nada al respecto, pero aquí abajito, más abajo, más abajo, vienen sus redes sociales, me meto a las redes sociales, entro a lo que viene siendo Twitter, el oficial de BabyDosh, y empiezo a bajar y me doy cuenta que están mostrando el juego de tapping, el mismo juego de tapping que les acabo de mostrar, lo están mostrando diario, de hecho si ustedes se unen a la comunidad de Telegram que tiene BabyDosh, ustedes se van a dar cuenta que ahí está diciendo, ¿qué tal que si ya lo vamos a incluir en Binance? Vamos a hacer un iDrop de esto, vamos a dar BabyDosh, o sea, quiere relanzar su moneda, y qué mejor, algo que ya existe, y no estos juegos iDrop, estos tab to earn, donde estamos dando click, 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 con la esperanza de a ver si llegamos a obtener algo, pero, también dije, oye, igual les dejo aquí el link de referido, todo, ok, para todos los nuevos déjenme un like, para todos los viejos también déjenme un like, y si les va gustando, hasta suscríbanse de una vez. ¿Eso es sarcasmo maestro? Pues ya ni sé, la verdad. Pero bueno, continuemos con esto, les voy a dejar el link, para que entren a tapear esto, empezar a hacer su tapping, y empezar a generar que, no tengo idea, porque todavía no dicen que, si, dice, vamos a ganar con el tapping, pero dije, a ver, a ver, a ver, a ver, yo recuerdo, que en cierta plataforma, que se llama Unminiable, estamos aquí, que la hemos manejado muchísimo, aquí está, está Babydosh, o sea, que, lo puedo obtener, lo puedo minar, entonces, creo que es muy obvio, que sí. Bien, y como somos una comunidad de, Crypto Miners, mineros, vamos a minarlo, les voy a enseñar a minarlo, la manera más sencilla, que es, como, creo que es muy obvio, pues, con CPU, ok, si ustedes quieren aprender a minar con GPU, déjenme en los comentarios, y lo pongo en los comentarios, hago el siguiente video, de como minar con GPU, este, igual Babydosh, ok, y como en el pasado video, les dije, que si quieren aprender algoritmos de Ghost Rider, vamos a minar con Ghost Rider, ok, y que vamos a necesitar, para todo esto, para empezar a minar Babydosh, siempre, antes de comenzar a minar, necesitamos una wallet, es lo primerito, que tenemos que hacer, y donde descubro, que está la wallet, donde voy a depositar, en Get.io, hace poco, también hice un video, sobre Get.io, sobre como podemos entrar a, airdrops oficiales, y nada más con que tengas 10 dólares aquí, listísimo, también lo pueden ver en el canal, ahora, yo entro a Get.io, que tienen que hacer, se registran, van a ver algo como esto, si, oye Fede, como voy a Get.io, igual en la, en la descripción del video, voy a dejar, para todos, todos los links, todos los, todo lo necesario, scripts, y este, todo lo que ustedes necesiten, para comenzar a minar, ok, y para hacer todo esto, y para entrar al juego Tap to Earth, muy bien, entonces, entran a Get.io, les va a aparecer esto de aquí, después que tienen que hacer, darle click aquí, activos, cuenta Spot, vamos a ver esto de aquí, y aquí donde dice búsqueda, vamos a escribir Baby Doge, ok, ya lo escribimos, ya me aparece la moneda, y le voy a dar click donde dice depósito, y le vamos a decir, que vamos a depositar, onchain, ok, esperamos unos momentos, a que nos cargue la página, y después vamos a escoger la red, que red voy a escoger, voy a escoger la red, Bet 20, porque voy a escoger la red, Bet 20, porque aquí en un miniable, me dice que, elija la red, Bet 20, para hacer mis depósitos, de Baby Doge, ok, entonces, cuál es la red, Bet 20, ya la tengo, me estoy regresando, a lo que viene siendo Get Yo, para hacer la copia, voy a abrir mi blog de notas, para hacer la copia aquí, de mi wallet, en esta wallet, se va a depositar, todo lo que yo mine, ok, listísimo, ya la tengo, ya está todo esto, ya, para que necesito, ahora Get Yo, para nada, ok, para nada, de hecho, yo agarré, y compré 10 dólares, de Baby Doge, ahorita, que su precio, de hecho, lo compré hace poquito, que el precio, todavía estaba un poco más bajo, y dije, pues voy haciendo, pues ahora sí que algo, antes de seguir minando, si tú no tienes dinero, recuerda, invierte siempre el dinero, que no te duele invertir, y si vas a poner a minar tus máquinas, pues qué mejor, porque de ahí vas a sacar tus tokens, ok, aquí en Simple Earn, ya lo tengo, ya está haciendo staking, aquí mismo en Get Yo, de mi Doge, que tengo, aquí vienen mis suscripciones, y aquí está, esos 10 dólares, que compré, que equivalen a 7 mil, Baby Doge, 7 mil millones de Baby Doge, si, que imagínense, que yo hubiera comprado esto, cuando Shiba Inu, estaba en este precio, y luego subió a, a su máximo histórico, que fueron, .301, pues, hubiera convertido este dinero, muchísimo dinero, entonces, ahora, con este lanzamiento, que está haciendo, de su Tap to Earn, siento que es para darle un impulso, grandísimo a la moneda, porque de hecho, hace poco en su Telegram B, que ya la quieren lanzar, también en Binance, no nada más en Get Yo, lo cual está genial, muy bien, pues nos regresamos, otra vez acá, este, ya tenemos lo que queremos, la Wallet, voy a cerrar Get Yo, y ahora, que tengo que hacer, vamos a descargarnos, un minador, ¿cuál minador? el XMRig, le voy a dar clic aquí, y después, le voy a dar clic acá, ok, le voy a dar a abrirme, un vínculo nuevo, y vamos a descargar el minador, recuerden, que antes de descargar, hay que desactivar, antivirus, hay que desactivar, Windows Defender, y todo lo que tenga su computadora, ¿por qué? porque las computadoras de minería, no tienen que tener nada de eso, ¿por qué Fede? porque muchas veces, todos los programas de minería, te los identifican, como si fueran virus, aunque no lo son, muy bien, lo voy a guardar en el escritorio, esperamos unos momentos, y listo, ya se guardó, ¿por qué les digo que desactiven todo? porque al momento que nosotros agarramos, y descomprimimos esto, ¿qué pasa? nos va a eliminar el programa, que vamos a utilizar, ok, ok, entonces vamos a abrir la carpeta, si ustedes si desactivaron, todo lo que les dije, el XMRig.exe, va a continuar ahí, ahora, ¿qué voy a hacer aquí? voy a dar clic derecho, propiedades, compatibilidad, y ejecutar como administrador, esto siempre hay que hacerlo, aceptar, aceptar, después voy a dar un clic derecho, nuevo, y voy a crear un documento de texto, y lo voy a dejar ahí, le voy a dar doble clic para abrirlo, y hasta ahí vamos a hacer esto, ok, vamos a regresarnos a la página de un miniable, y en la página de un miniable, vamos a bajar, hasta donde veamos el nuevo algoritmo, que viene siendo el de Ghost Rider, que es este de aquí, y vamos a hacer copia de esto, este es el script que vamos a necesitar, de todos modos, el script, yo te lo dejo en la descripción del video, todo lo que estás viendo, los links, y todo lo que estoy haciendo, te lo dejo en la descripción del video, para que no tengas problemas, voy a abrir el blog de notas, y voy a pegar aquí, si, el script, ahora, de que me sirve esto, pues aquí ahora voy a escribir, en esta parte de aquí, donde dice coin, voy a escribir en mayúsculas baby, dos, ok, después voy a tomar, la wallet que cree, y la voy a copiar, tal cual viene, fíjense muy bien de copiarla, tal cual como es, que no les falte ningún carácter, no le hagan espacios de más, y no le inventen cosas, tiene que ser tal cual como es, porque, porque si ustedes empiezan a minar, y, escriben algo que no es, todo eso que están minando, se va a limbo, no va a ningún lugar, y es cuando me empiezan a preguntar, Fede ya tengo mucho tiempo minando, y no me deposita, que está pasando, aquí en un minable, te depositan en automático, siempre que llegas a un mínimo de pago, aquí donde dice, tu dirección, your address, pues viene siendo tu wallet, entonces, en ahí yo la estoy seleccionando, y ahí voy a pegar lo que viene siendo, la wallet que sacamos, worker name, le voy a poner, compu Fede, 1, y esto es todo lo que vamos a hacer, ahora el paso más importante, para todos los nuevos, y para todos los que ya conocen, hay que guardar como, archivo punto bat, así es, baby, punto bat, si tu no lo guardas como archivo punto bat, no sirve de nada, listo, guardar, y listo, con eso nosotros, ya hicimos todo lo necesario, para minar, como que, como que ya es con eso, si exactamente, ahora, como yo sé, que este, donde voy a ver, lo que estoy minando, pues que tienes que hacer tú, vas a tomar tu wallet, vas a darle clic derecho, copiar, y aquí les voy a agregar, otro paso más, otro paso, que les va a servir, para que, un miniable, no les cobre un impuesto, del 1% de su minería, sino que nada más, les cobre un punto 75, vamos a poner aquí, nuestra wallet, le vamos a dar a buscar, y aquí abajito, bueno, ustedes ven aquí, ya una cantidad, porque, porque ya lo estoy minando, tengo 2 días minándolo, ya tengo, 28 millones, 424, 938, dos, baby dos, y cuando me van a pagar, cuando llegue a los mil millones, miren nada más, la potencia de minado, es una nada, 276 hashes, yo creo que hasta los celulares, les están dando eso, pero bueno, vamos, el truco, vamos a referals, referals aquí, si fijan, yo tengo aquí, las 2 máquinas minando, son las máquinas viejas, voy a darle copiar, y, en el archivo, .bat que hice, voy a regresarme acá, aquí está el archivo, .bat, le voy a dar clic derecho, editar, vamos a movernos acá, hasta donde dice, compu fede, voy a poner, hashtag, gato, almohadilla, como le quieran decir ustedes, y ahí voy a pegar, mi link de referido, mi propio link de referido, archivo, guardar, listo, para que sirve esto, para que, en sus estados, nada más les cobren, el .75% de fee, si yo no lo pusiera así, nada más me va a cobrar el 1, y aparte, como referido, todavía, toman tu computadora, y te da, un poco más, porque supuestamente, esos son referidos tuyos, aunque realmente, son tus propias computadoras, y te generan un poco, de baby dodge más, así con cualquier moneda, así sea, así estés minando raptorio, no estés minando, este, caspa, lo que sea, aquí en un mineable, puedes hacer esto mismo, y te va a servir de esa manera, ahora, que sigue, lo más sencillo del mundo, como ya todos lo saben, todos mis compu miners, abrimos aquí, abrimos aquí, y luego, doble clic, y comienza nuestra minería, ahí ya me aceptó, mi primer trabajo, con el algoritmo de Ghost Rider, todo bien, sin problemas, y ya estoy minando, ok, así va a ser, voy a cerrar esto, porque luego se me satura la memoria, y, es su forma de minar, así de sencillo, que tengo que hacer ahora, la dejo 24-7 minando, la dejo conectada, a mi computadora, y sin problemas, estoy sentadito viendo la tele, y estoy generando dinero, dinero que posiblemente, más adelante, Baby Dash, con este lanzamiento, con este Tap to Earn, y todo esto, puede generarnos un buen dinerito, si, cuánto, no sé, es una especulación, ok, tampoco vayan a creer, que les estoy dando una asesoría financiera, ni nada, pero, este, pues yo si hice dinero, con Shiba Inu, he hecho dinero, con Dosh, siempre los perros, en cuestión de Meme Coins, me han sido muy, pues me han servido mucho, Benny, echo más perros a la caldera, pronto, a la orden, más perros, más perros, adentro, y, he obtenido en mi economía, pues algún dinerito, entonces, pues bueno, yo les comparto, ahorita está en este precio, ustedes sabrán, si compran ahorita, tuvo una bajada, subió, ahora que salió su top turn, pero, hemos aprendido, que últimamente, estos juegos, pues, han servido, para lanzar las monedas, un poco más arriba, este, eliminen ceros, imagínense, ahorita me salió, esos 7 mil millones, en 10 dólares, me eliminó, unos 3 ceros, esos 10 dólares, pueden convertirse, en unos 20, 30 dólares, que pues, donde estaban, ok, no es mucho, pero, si ustedes se fijan, pues eso, puedo obtener más, inclusive, ahorita, pues estoy minando, si me voy a live, pueden ver aquí, mis máquinas, que están minando, y cada cierto tiempo, me están dando una muy buena cantidad, del token, ahorita, te están dando muchísimo token, si, cuando yo comencé a minar, Shiba Inu, me estaba dando muchísimo token, ahorita te pones a minar, y no te da más que 10, 20, por momentos, ok, entonces, que les queda, Compu Miners, a trabajar, a minar, y pues a darle, porque somos mineros, y Compu Miners, vamos a obtener, la máxima ganancia, esto fue todo, si les gustó el video, déjenme muchísimos likes, y además, les recuerdo, que hay sorteo, el sorteo anterior, yo estoy dando, lo que viene siendo, 10 dólares, cada vez que lleguemos, a 100 suscriptores, parece que les ha gustado, últimamente mucho, mi contenido, ya vamos a llegar a otros 100, entonces, cuando lleguemos a estos otros 100, voy a hacer el siguiente sorteo, así que estén suscritos, este, comenten, y próximamente, lo que viene siendo, el link de la comunidad, que donde encuentro yo, el link de la comunidad, cuando tú estás, inscrito en el canal, de Compu Fede, puedes ver aquí, donde dice, te va a activar esta parte, que dice comunidad, le vas a dar click aquí, y por lo general, ahí yo dejo, lo que viene siendo, las instrucciones, para sorteos, aquí viene, el sorteo, que posiblemente, ya pasó, porque este video, se va a estrenar, lo que viene siendo el domingo, pero, este fue para el sábado, que ahorita, que tú lo estás viendo, ya pasó el sorteo, pero de igual manera, voy a dejar ya listo, porque de hecho, acabo de ver, que ya llegué, otros 100 suscriptores más, entonces voy a dejar aquí, las bases, para el siguiente sorteo, lo que tiene que ser, y cuándo voy a entregar el premio, y pues así, vamos a entregar las cosas, y pues así van a seguir, los sorteos en CompuFede, esto es CompuFede, computación inteligente y sencilla, saludos a todos, saludos a mis CompuMiner, saludos a todos, los que me ven desde España, Argentina, Colombia, Puerto Rico, y aquí mismo en México, y nos vemos, hasta la próxima, hasta luego, ¡Gracias!